Como muchos de ustedes saben, se soltó la noticia de que el manejamiento de Tio Fimo López le mandó una oferta a la gente de Subriel López. Y Subriel López en sus redes sociales, Subriel Matías, ala mía le estoy diciendo Subriel López, pero Subriel Matías en sus redes sociales respondió a las alegaciones y dijo lo siguiente a Tio Fimo López. Ya sé que aceptaste la pelea. Perfecto. Solo un detalle. No cojas la fecha de febrero. Hagamos que suceda para finales de marzo o principios de abril. Debemos, demos a la fanaticada lo que quieren ver. Apunta tu segunda derrota y tu primera derrota por Noma Díaz. Como pueden ver, en ningún momento Subriel niega de que hubo una oferta o que no hubo una oferta. Nada. Él admite que sí, que Tio Fimo aceptó la pelea, que quiere la pelea. Y lo único que está diciendo es que no quiere, que no puede aceptar, que no coja la fecha de febrero, que lo hagan en marzo y abril. Pero él tampoco está diciendo en ningún momento que él no quiere la pelea, que él no aceptó la pelea. Ahora, él fácilmente, antes que entre en detalle, él fácilmente pudo haber hecho lo mismo que hace todo el mundo. Y él pudo haber dicho, no, ellos me ofrecieron una cosa ridícula, unos números ridículos y yo no acepté la pelea por eso. O hasta pudo haber ido al extremo de decir, esos son embustos, ellos a mí nunca me dijeron nada y a mí nunca me han ofrecido ninguna pelea. Como lo han dicho muchos poseedores por ahí, él no dijo nada de eso, él no puso ninguna excusa, él habló claro. Ahora, si ustedes se están preguntando por qué, por qué su bien matía está pidiendo que la pelea sea en marzo o abril, es fácil, porque cuando tú le das una paliza a un ruso y lo hace básicamente decir no más, se te hinchan las manos, se te joden las manos, ¿me entiendes? Y Gabriel tiene una lección en la mano y se está recuperando de la mano. Y por eso él no está diciendo que no quiere la pelea, él no está diciendo no a la pelea, él le está diciendo a tío Fimo, por favor, no cojas otra pelea, espera hasta marzo o abril para yo recuperarme de la mano y le metemos y le damos al público lo que quieren ver. Fácilmente, es lo único que le está diciendo, pero no, ya rápido se montó el otro huele bicho, pendejo mamabicho que se lo mama a tío Fimo a decir que está fabricando fantasías. Su bien está Ducky que está evitando que bla, 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 mira a la gente, pero ustedes no tienen oído, ustedes no están escuchando las cosas, ustedes no están viendo con sus propios ojos cómo se están dando los hechos o soy yo el único que me estoy dando de cuenta de las cosas. Porque hasta el mismo tío Fimo López no ha salido a decir, ah, Matías me evitó. No, se está todavía negociando porque quieren llegar a un acuerdo para una fecha, porque su bien se está recuperando de una lesión de mano. ¿Por qué eso es tan complicado? Dime, ¿por qué es eso tan complicado? Es así de fácil. ¿Quién fue el tarado que dijo eso? Pues ya tú sabes, los gringos de gringolangria, los gringos de punch drunk y los otros huele bichos que se lo pasan mamando a tío Fimo, como uno de los que están por aquí, que vienen también mamándose a tío Fimo. O sea, es una mamadera cabrona. Mira, yo te digo, los fanboys de tío Fimo, y mala mía, terrorista, yo sé que estás ahí, te voy a dar un breque ahora, pero los fanboys de tío Fimo son tan y tan lloronas y tan nenas, porque no puedo buscar ninguna otra palabra para decirles, pero son tan nenas que como cuando yo tiro mis videos dando mis críticas a tío Fimo, ellos no tienen nada, nada, absolutamente nada constructivo que decir o rebatirme. Lo único que tienen que hablar es que por qué yo tengo que hablar malo, que por qué yo me tengo que expresar de esa manera, que ellos son boxeadores profesionales, que ellos merecen respeto, qué puñetas de respeto ni mierda, el tipo es un ser humano como yo. No respeto yo al presidente de los Estados Unidos, que es el presidente de un país, y le digo en su cara tremendo huele bicho, porque eso es lo que es el presidente de los Estados Unidos, el tremendo huele bicho. No se lo voy a decir a tío Fimo, o no se lo voy a decir a un boxeador. ¿Por qué? Ellos no son nada, ellos no están sobre la ley ni nada, ni son la gran hostia, no me jodas. Entonces ahora ya uno le tiene que hablar bonito a los boxeadores, porque ellos no nos hablan bonito a nosotros. Cuando ellos se expresan de la gente de YouTube, o la gente que está, ellos también se expresan de nosotros de manera irrespetuosa. Tú me ves a mí llorando. ¿Cuántos mensajes yo no puedo sacar de mi teléfono de entrenadores diciéndome que yo soy un huele bicho, que soy un cabrón, que no valgo nada, que si esto, que si lo otro, que mi canal es una mierda, que bla, bla, bla. Yo he sacado algún audio. Yo he sacado algo. No, papi, el único que tiré en blast fue al papá de Benavides y fue para que no fuera tan huele bicho y viniera al canal. Porque si tenía tantos problemas con lo que yo estaba diciendo, pues te viniera al canal. Y terminó viniendo y mira, y aclaramos las cosas. ¿Qué te tiene con las nalgas haciendo gárgaras? Porque se trata de... Es un video diciendo que usted es un mamabicho. ¿Qué? Yo le hehehe. Yo he he không. ¡M giuste! T稍acoder. Y cacao. Y cacao. Y cacao. Chacao.